Para ustedes de todo corazón, en serio. Y el acordeón de tu viejo de la roticería. ¡Todo mundo insieme! ¡Lamore! Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos, y mi mirada esté en otro lugar, ni te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco. ¡Seguro! Estoy comunicado con todo lo demás, por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Solo me llaman por teléfono. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí. No te olvides de mí, porque sé que te voy a ir tres cosas, Gracias por ver el video.